Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto? les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, le dijeron, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán, vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces, os entregarán a la persecución. Y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces, muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán. Y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Hay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá gran tribulación. Cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Si esos días no se abreviasen, nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos, esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios capaces de engañar a los elegidos, si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis. O está en los aposentos. No le creáis. Porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sólo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le oradasen su casa. Por eso también nosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no lo espera y en una hora que Él no sabe. entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. todas las naciones se congregarán ante Él y Él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos algo de beber, ¿cuándo te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá, en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. a los de la izquierda también, alejaos de mí. Estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis y estaba desnudo y no me vestisteis y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán, señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá, en verdad os digo cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños tampoco lo hicisteis a mí y estos irán al eterno suplicio y los justos a la eterna vida.